Ahora sí, ya te olvidé Ahora sí, tú me vas a hacer Ahora sí, mi corazón Te hacía perdón de aquel amor Yo que tanto a ti te he querido Con la dulce de la ilusión Y ahora que no te quiero Oye lo que dice el propador Yo que tanto a ti te he querido Con la dulce de la ilusión Y ahora que no te quiero Oye lo que dice el propador Yo lo tengo bien pensado Yo me busco otro querer Ahora que ya te olvidé Dime qué vas a hacer Que voy, que voy, que voy, que voy a hacer Ya tú verás, ya tú verás Que voy a hacer Dime, dime, mi nenita Dime qué vas a hacer Dime qué vas a hacer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!